Roger E. Swidorowicz Manual de Primeros Auxilios Número 46 Localice el reborde costal, luego encuentre la punta inferior del esternón, mida dos dedos arriba de éste. En el adulto coloque el talón de su mano con los dedos levantados en el punto anteriormente localizado, entrelace los dedos de las manos. Para un niño utilice únicamente una mano. Para un bebé utilice sólo los dedos índice y medio en el centro del pecho en medio de las tetillas. Comprima el pecho hacia abajo y con suavidad, repita el procedimiento como se explica más adelante. No retire sus manos del pecho de la víctima. Este procedimiento expulsa la sangre del corazón. Reanimación cardiopulmonar con un auxiliador. Se realizan 15 compresiones torácicas por dos ventilaciones y se continúa a este ritmo para repetir el ciclo. La velocidad del masaje es de 80 a 100 compresiones por minuto. En bebés y niños mayores de 1 año se realizan 5 compresiones y un soplo y se continúa así sucesivamente hasta que la víctima recupera la circulación y la respiración o hasta que se obtenga asistencia médica.